¡Suscríbete al canal! Tengo la mente muy distorsionada De todo lo que hice anoche no me acuerdo nada Tanta buena energía me hizo sentir de corazón Dejemos de ser tan hippia, narcotizada estoy yo Borracha pero buena muchacha Yo que soy también a mí me gusta verte bien Muchacha pero buena borracha Yo que soy también a mí me gusta verte bien Me crucé con amigues que hacía tiempo no veía Charlamos y debatimos hasta que se hizo de día Me gusta estar de fiesta con gente despierta Si dos malos es cuatro porque le buscamos La quinta pata al gato Borracha pero buena muchacha Yo que soy también a mí me gusta verte bien Muchacha pero buena borracha Yo que soy también a mí me gusta verte bien Borracha pero buena muchacha Yo que soy también a mí me gusta verte bien Muchacha pero buena muchacha Bueno, nosotros estamos en las Tranky Panky, venimos a tocar en acustiquito nuestra canción Muchacha, nuestro hit de la banda, siempre que tocamos se arma linda caravana en este momento. Bueno, vamos a mostrar un poquito cómo se toca el tema. El tema está en si bemol menor y la segunda parte se va a si, menor. Básicamente tenemos si bemol menor, fa 5, nosotros tocamos siempre con acordes de quinta para que se quede más punky, el mi 5, mi bemol 5, sol bemol 5 y fa 5. Para explicarlo sería tengo la mente muy distorsionada de todo lo que hice anoche no me acuerdo nada. Repite exactamente lo mismo. Las estrofas son siempre así. Y después va a la segunda parte donde entra el acordeón, que hace una bajada desde el si bemol menor, la bemol menor, sol bemol menor, re bemol menor, do y si bemol. Es difícil para los guitarristas hablar en bemoles. Entonces quedaría borracha, pero buena muchacha, es lo que soy también, a mí me gusta verte bien. Y repite exactamente igual. Igual que las partes que son instrumentales, siempre hacemos esa misma bajada que es la del estribillo. Siempre hacemos eso. Y bueno, la segunda parte de la estrofa empieza igual que la que hicimos al comienzo. Y ahí en vez de volver al si, al si bemol que estábamos haciendo, vamos a si menor. Y es todo, un semitono arriba. Es la parte que escuchan en el tema que va al violín. Y lo mismo que terminar. Borracha, pero buena muchacha, es lo que soy también. A mí me gusta verte bien. Muchacha, pero buena muchacha, es lo que soy también. A mí me gusta verte bien. Y terminamos en el lo. Esa sería la explicación del tema. Bueno, fue como... Tenemos... Con la banda tenemos como dos partes que es como muy... Las punky y las instrumentales. generalmente nosotras dos hacemos las letras y las canciones y los arreglos los hacemos entre todas. Ahora, últimamente, en realidad, ya las letras y todo lo estamos haciendo entre todas, como una conexión así en las letras. Pero bueno, este tema fue uno de los primeros que hicimos y habla sobre eso, sobre volver de caravana y... O despertarte del otro día y recordar esa noche... Que estuvo buenísima. Fabulosa y exquisita, que tanto disfrutamos, que te dejan un poco de resaca y... Y que te hacen reír cuando lo pensás. Eso. Es como una canción que habla sobre la borrachera que me pegué. Bueno, últimamente estamos intentándonos como desabordar un poco los covers. Al comienzo hacíamos un montón porque también teníamos pocos temas. Hacíamos todos tus muertos. Queríamos hacer cerveza un minuto, queríamos hacer escafandra. También escuchamos mucha música de Córdoba, nos gustan mucho los artistas de Córdoba, los compañeros. Pero por ahí nos gustan las canciones como ya las hacen. No sé si reversionarla en modo punky. De todo, de todo, porque la verdad es que... De amarillo. Bueno, amarillo de Juanito el cantor. Ese le hacemos. Muchos fan people, ¿sabes? Muchos fan people. Muchos fan people, todos tus muertos. Un poco de los touch. Como a todos nos gustan distintas cosas, es como que escuchamos de todo, no es solo punk. Escuchamos cumbia, escuchamos música clásica, escuchamos heavy metal. ¡Pangitilo, escuchamos música clásica! Porque lo echamos punk cada vez. Escuchamos punk, punk, stoner, ragamuffi. Me gusta la música melosa, me gusta la escena de la escena. Y así, somos bastante amplias. Patricia Soto. Cualquier. A mí me gusta verte bien. Muchacha, pero bueno, borracha. Es lo que soy también. A mí me gusta verte bien. Créura es. Pandora Áfiber Capriula. Pre' es una migra de mí. Y lo cómo harás en amante. Edder包arte en el uno quealleyします tabulos. Número encierto en elastro tal con el centro. ¿Has hecho le encuentro más?